como si sus hijos vivieran en un termo en el cual no veían ni escuchaban nada. Esto llevaba varios días. Jorge Lanata redobla la apuesta y apunta contra Wandanara. Habla como si sus hijos vivieran en un termo. En una entrevista exclusiva con Mariana Fabiani, Jorge Lanata abordó ampliamente la controversia generada por sus declaraciones sobre la salud de Wandanara. Durante el mano a mano, el conductor de Periodismo para Todos, se defendió y pronunció frases que seguirán generando debate. Hay confidencialidad médico-paciente. Son dos cosas distintas. Yo en este caso no soy médico, ni paciente. Soy periodista. Pero no quiero decir que como los demás son malos, yo soy bueno. No, no quiero ir a ese argumento. Se diferenció, en DDM de quienes lo criticaron. Me tocó en este momento contar algo que todos igual estaban diciendo, aseveró. Esto llevaba varios días y todo el periodismo lo estaba diciendo. Yo no creo, realmente, que sus hijos no le hayan preguntado antes, se despachó. Yo podría decir que Chico escucha una AM, pero ese no es un argumento, dijo, picante en alusión a su ciclo radial. Todos me critican, pero todos me repiten. Podrían haber evitado mi tape. ¿Por qué lo pusieron si no había que hablar de esto? Siguió. ¿Para qué lo ponen? Si Lanata dijo una barbaridad, ¿por qué lo ponen al aire? Analizó, picante. Es unarte de la vacuna. Llegaosa. Bien, lo ponen al aire. Introducí a este uz